Clasificando éxitos ¡Clasificados! Si algún día me doy mis gustos, Tori, ¿qué puedo? ¡No teme yo, Michael! ¡Presenta! Viernes 9 de febrero en Halo Civil Center Sigo siendo el mismo, no crank y cambie ¡Cluso clasificados! Si se teme a por dar los plebes, me barran con la noche Hecha para vivirla a lo grande El grupo que revolucionará la forma de tocar corridos Grupo clasificado Dos horas en vivo Además, manda la consentida de Mazatlán Busca tus boletos en halos.com Más informes Al 714-925-6700 Y 714-493-9051 Una noche clasificada El Halo Civil Center WK-4 concurs Enseguida Enseguida